Buenos días Pablo, cuentas con una larga trayectoria profesional en eventos deportivos. ¿Cómo te has sentido en pista en tu debut de Madrid 2022? La verdad que muy contento de poder jugar un campeonato de Europa en Madrid, en España, en casa. Y bueno, una pena no haber pasado de ronda. Era un rival complicado, Toby Penty, mejor situado que yo en ranking mundial. Ha sido un partido muy, muy igualado, muy competido. Hemos llegado al tercer set, 17 iguales y bueno, al final dos errores no forzados me han costado el partido. Igualmente, ¿cómo has notado el apoyo del público en este europeo? Supongo que es una suerte contar con todo el apoyo tanto del equipo español como también del público y asistente, que en este caso contábamos con un montón de escolares. Sí, la verdad que el público desde el primer momento ha estado apoyándome. Lo agradezco un montón y a todos los amigos, familiares y público y afición en general que ha venido aquí a verme y a darme ese ánimo. Pues muchísimas gracias y suerte para el siguiente evento. Gracias. Gracias.